¿Se puede saber a qué se debe esa ropa que llevas? Yo no tengo por qué contestarle. Estás embarazada. Eso es asunto mío, señora. ¿Cómo que es asunto tuyo? Es de Luis Alfredo. Eso es cuenta mía. Contéstame. ¿Es de él? No. Entonces, ¿de quién es? El hijo que voy a tener es mío exclusivamente. Mira, un niño se hace entre dos. Y yo quiero saber quién es la otra parte. Dímelo. Mire, señora. Usted también va a tener un muchachito, ¿verdad? Pues entonces encárguese de cuidar el suyo y déjeme tranquila con el mío. Pero, mire, yo no voy a molestar a nadie. Yo no quiero molestar a su esposo. Quédese tranquila. Es más, no quiero en absoluto que él se entere. Así que yo le agradezco que me guarde el secreto, ¿sí? Eso dices ahora. Pero, ¿quién sabe qué tienes en mente? Nada. No tengo nada, señora. Yo lo único que quiero es que me dejen en paz con mi hijo. Así que, por favor, váyese. No, espérate. Yo de aquí no me voy sin saber qué es lo que estás planeando. Mira, 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 ya basta. ¿Qué pasa? Te dijeron que te fueras. Así que ahora te paso. Sacúdete. ¿Y a usted quién le metió en esto? Me meto porque soy amiga de Cristina. Ah, sí, sí. Sí, es verdad. Tú debes ser la amiguita esa que se buscó Alejandro, ¿no? Me llamo Inocencia Pérez. Y se acabó la conversadera. Así que, chao, chihuy. A mí nadie me bota de ninguna parte. Mira, vale, esto es un comercio serio. Y no necesito para que tú vengas a armar una beriquera. Ay, pero mira quién habla. Mi amor, pero si tú eres una ordinaria, además de otras cosas... Mira, me paras eso ahí, me paras eso ahí, ¿ok? Descaradas. Dios las cría y ellas se juntan. Ah, suave, mi amor. No te me alteres, querida. Niña de la high. Inocencia, por favor, déjalo. Mamá, mi amor, deja, 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 deja. Que esto siempre viene que bajar en los humos. Óyeme bien lo que te voy a decir, oíste. A mí tú no me insultas, ¿ok? Orillera, chusma. Y tú... La lorga, burguesa, echona y de... Inocencia ya, por favor, quédate quieta. Deja, deja, dame la lección a esta mujer. Pero mira lo que has hecho. A la indeina esta. Suéltame, mira. Te pelaste conmigo, ¿ok? ¿Me estás oyendo? Deja eso, Inocencia, deja eso. No, mi amor. Yo no me llanto contigo, ¿ok? A mí nadie me monta cañón. Por favor. Señor, tu cachetada te la devolví con otra de ñapa, mi celito. Ah, y dile a tu suegra que no lo siga avasallando, ¿ok? Porque la próxima vez que los entrompemos, voy a matar a esa culebra que tengo con ella. Inocencia. Sí, señor. Y dile también que yo a los muertos yo no le tengo miedo. Y a los encamisados. Y dile que yo no le voy a pedir permiso para darle una zaparapanda de golpes. ¡Golpes! ¡Golpes! Ay, tranquila, Chama, tranquila. Se lleva lo que se merece. Pero tú te das cuenta lo que ha pasado. Ahora ella sabe que yo voy a tener un hijo de Luis Alfredo. Y él se va a enterar. Tranquila, tranquila.